He's got the whole world, in his hands 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 he's got the whole world, in his hands. eso que quiere decir que Dios tiene el mundo en sus manos y yo quiero dar gracias al Señor para mi comida y que todo lo que me tiene porque hay unos niños que no tienen comida y que yo quiero dar mi amor a Dios bien Amén